2, 2 minutos, seguimos en Metrópolis, en Radio La Clave. Nos pueden ver, nos pueden escuchar, nos pueden acompañar en nuestra multiplataforma, en nuestra página web www.radio-laclave.cl y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave. Nuestro canal de YouTube Radio La Clave, nuestro canal de Twitch Radio La Clave, nuestro canal de X Radio La Clave. Y hablemos de Yalobis Aqua, que es un colágeno hidrolisado, líquido, de alta pureza, de origen alemán, fabricado en España, con un agradable sabor a fresa. Yalobis Aqua, cómodo y fácil de consumir. Yalobis Aqua fue elegido el producto del año por los consumidores chilenos, que lo reconocieron como el mejor producto innovador en su categoría, con una fórmula única, que combina los beneficios del colágeno hidrolisado con las vitaminas B1, B2, B5 y B6. Mejor acción, mejor sabor con Yalobis Aqua, otro producto de Arama Natural Products. Rodrigo. Vitamina B1, B2, B5, B6, colágeno hidrolisado, te ayuda a la movilidad articular y a la recuperación muscular. Después de hacer deporte, tomen Yalobis Aqua, su cuerpo se los va a agradecer. Y en Parque Met queremos que disfrutes al máximo la primavera, pero recuerda que nuestros parques son libres de humo, no puedes hacer asado, fumar, ni menos hacer fogata. Juntos cuidemos Parque Met. Si ves alguna situación extraña, avísanos al 1-466. Más información en arroba Parque Met Mimbu. Y me contó un pajarito que los chilenos quieren reír y ayudar así a mejorar su calidad de vida. SQM Litio, Farmacia Fracción, Caja Los Andes y Comedia Ticket presentan Rizatil, un plan que beneficia a los afiliados a la caja con un 50% de descuento exclusivo en los mejores shows de stand-up, porque la alegría ayuda al bienestar. Ingresa a fraccion.cl o conoce más detalles en las redes sociales de SQM Litio. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. Los títulos más importantes del día. Metrópolis. Colo Colo confirmó la ausencia de Javier Correa y Lucas Soto para el partido de hoy ante Magallanes. En tanto, Carlos Palacios apura su recuperación para poder estar en la recta final del Campeonato Nacional. Braulio Leal advierte, Magallanes tiene las herramientas para poder ganarle a Colo Colo. Hoy, jornada clave en el Tribunal de Disciplina por el supuesto desacato de Colo Colo ante Guachipato. Gustavo Álvarez trabajó con Formiliano y Ignacio Tapia haciendo dupla de centrales pensando en el partido del fin de semana ante Ñublense. Ricardo Gareca entregará este día viernes la nómina para la doble fecha clasificatoria del mes de noviembre. Y desde Sporting de Lisboa confirman que Rubén Amorín sería el nuevo técnico del Manchester United. Diez millones de euros tendrían que pagar el United para poder liberar al técnico del cuadro lusitano. Y un día como hoy, el año 1946, nace el guitarrista original de Fleetwood Mag llamado Peter Grimm, quien se convirtió en su principal compositor además de ser voz y letrista de este clásico grupo que recordaremos el día de hoy, Rodrigo. Así que están, el otro partido que se juega a seis de la tarde de Copa Chile es Ñublense que recibe a Puerto Montt. En el partido de día empataron a uno. Puerto Montt, que es un equipo que juega en la segunda división profesional. Perdón, Puerto Montt terminó en la tercera posición detrás de Melipilla y Concepción. Los últimos tres partidos los perdió Puerto Montt. ¿Perdad que está en la segunda división profesional? Pues claro. Bueno, ojo, Puerto Montt eliminó a Huachipato en Copa Chile. Huachipato se comió una boleta. Le ganó 5-1. Y después Huachipato le ganó 1-0. Pero la diferencia también, tú me habías dicho, ¿cómo Colo-Colo y Magallá son de distintas categorías? Sí. Pero la consistencia de Colo-Colo no se condice con la consistencia que tenía Huachipato. De hecho, Huachipato ha tenido un muy mal año. Huachipato está en este minuto en el puesto decimosegundo. Y bueno, va a enfrentar a un Ñublense. O Ñublense recibe a este equipo. Ñublense también con un ojo puesto en esta Copa Chile. Y un ojo puesto a lo que va a ser el partido el fin de semana contra la Universidad de Chile. Porque Ñublense en este minuto está noveno. Claro. En la misma, con los mismos puntos que Palestino. Y un punto menos que los equipos que están clasificando a competencias internacionales que son Everton y Coquimbo que tienen 41 puntos. Entonces, este resultado de Ñublense en Portomón de 1-1 tiene la obligación de ganar para seguir avanzando en Copa Chile porque a Ñublense sí le serviría ser campeón de Copa Chile porque sería clasificar de otra forma a Copas Internacionales. Sería el Chile 3. Claro. Sería el Chile 3, pero también tiene que pensar que tendría que jugar contra Ocolo-Colo Magallanes y después una final contra la U. Entonces, yo tiendo a pensar que para Ñublense llegar a Copas Internacionales le es más fácil. ¿Por la Copa Chile? No. Ah, ¿no? ¿Por el campeonato? Igual tendría que enfrentar a la Universidad de Chile. Sí, pues. O en la final de Copa Chile o este fin de semana. Claro. Está atractivo, interesante, llamativo. Lo que me parece interesante también, Cristian, perdón, es que Puerto Montt, un equipo de segunda edición profesional, esté en esta instancia. Sí, bueno, es lo que te genera un torneo como la Copa Chile, donde incluye distintas divisiones, donde se trata de hacer que todos participen a nivel país, los demás al norte, los demás al sur. Recordemos que lo que fue Puerto Ibáñez, el equipo de Punta Arena, en algún momento en Rapanuí se jugó. Y bueno, es meritorio lo de Puerto Montt. No, si está ahí, no, por casualidad, no, porque le regalaron la posibilidad ni la oportunidad. Pero, claramente, hoy, Ñublense está enfrentado a una situación bastante interesante y desafiante. Poder meterse en zona de clasificación a Copas Internacionales por el campeonato, enfrentando el domingo a las seis de la tarde a la U en su estadio, y además poder llegar a ser campeón a través de la Copa Chile, jugando un eventual final con la U y acceder a un cupo como es el Chile 3. Entonces, fíjate que está interesante, está atractivo lo que está pasando en el campeonato, pero en esta Copa Chile han pasado cosas tremendamente interesantes para lo que es la definición de este tradicional torneo criollo, Jorge. No, yo creo que Puerto Montt mantuvo un nivel inesperado porque es un equipo que por la condición, o más bien por la categoría en la que juega, lo hemos podido ver poco o casi nada. El haberle ganado un equipo de primera en un partido, haberle convertido cinco goles, le da, hay que ponerle atención a ese equipo. Y Ñublense, bueno, Ñublense, que era parte de este grupo de equipo impredecible. Se hizo sólido en un momento. Ha tenido una muy buena última performance, ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en el torneo nacional y creo que sumado, estoy pensando en Mario Salas y en su plantel, la posibilidad de acceder a un torneo internacional, en el campeonato nacional y la posibilidad de seguir avanzando en la Copa Chile es una motivación bastante grande de cara al partido. Yo veo a Mario Salas como un técnico que ha hecho la vuelta larga después de su paso. Perdón, ha hecho la vuelta larga, pero estuvo en dos grandes de Chile. Fue con la Católica y Colo Colo, claro. Y dirigió a Colo Colo, o sea. Claro, pero después se tuvo... Se reinventó. Claro, eso, se reinventó. Más que la vuelta larga, corrijo, se termina reinventando después de... Porque fue bicampeón con Católica. Claro. Fue bicampeón con Católica. No, no, no. Y anteriormente había terminado segundo, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde? ¿En la Católica? No, no. Ganó dos torneos. Ganó dos torneos. Y el tercer torneo, cuando no estaba yéndole bien, llegó un acuerdo y se fue. Lo que pasa es que después no le fue bien en Perú, no le fue bien en Colo Colo y no le fue muy bien en Egipto. Claro. O sea, más gente tuvo que partir a Egipto, allá en las pirámides, a tratar de reinventarse. No le fue bien y la oportunidad que le da a Ñublense, a un técnico que ha logrado tener una buena mancomunión como equipo, por ahí en un momento hubo algunos problemas con el Pato Rubio, por esta afición a jugar el pádel y que tenía problemas en el codo, exageró algún cierto ruido. ¿Pero fue con Mario Sala eso o fue antes? Con Mario Sala. No, 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 parece que fue con Jaime García. ¿Con Jaime García? Pero lo concreto es que... Yo ya llegué con Caputo, pero bueno. Tiene una buena columna vertebral, tú miras a Nicolás Pérez, tiene a Labrín y tiene a Caroca de Centrales y además tiene un lateral derecho que jugó mucho tiempo con Labrín en Audax, tiene a Campuzano por la izquierda, Lorenzo Reyes en esa zona de contención, su capitán y después tiene a Moya, Graciani, el Chuco Sosa y el Pato Rubio que es incombustible desde el punto de vista de aprovechar su capacidad goleadora, ese olfato que tiene de repente como para meterte un cabezazo, picar al espacio, sacarte un remate, recuerda el golazo que hizo hace un tiempo, prácticamente mitad de cancha. No, yo hoy día, este otro ñublense al de el inicio de campeonato y eso tiene que ver con un mérito también de su técnico y que los jugadores subieron su nivel para hoy día estar peleando esta fase en la en la Copa Chile y con claras opciones de entrar a zona de copas en el campeonato nacional, pelado. No, yo insisto, creo que ambos partidos independientes que los dos van a querer dar lo mejor de sí y quedarse con la llave, son un buen approach, tanto para Colo Colo como para Ñublense, para lo que viene el fin de semana. Colo Colo el fin de semana puede ser campeón. Ahora, los dos equipos tienen tiempo para recuperarse porque juegan martes y después el domingo. Exacto. No, no es que jueguen, o sea... No tienen el partido del campeonato nacional encima. Claro, entonces les permite usar este partido del día de hoy como un entrenamiento formal con la urgencia de tener un resultado, tanto Colo Colo como Guachipato, para preparar el partido el fin de semana. Sí, sí, bueno, estaremos atentos en esta jornada de fútbol chileno ante lo que va a ocurrir en ambos escenarios, ¿no? ¿Qué está pasando en la U, Cristian? Bueno, en la U, bueno, apareció una entrevista a propósito de uno de los grandes nombres que retornó al CDA de Charle Aránguiz, hablando un poco de todo, de su retorno, de cosas que tienen que ver con su presente futbolístico y bien la U, el tema futbolístico apunta a que el técnico pueda definir quiénes van a ser los dos centrales el día sábado. Y ahí hay una definición importante, porque hay uno de los cuatro que ha venido jugando, que es formiliano, pero ni Tamayo, el venezolano, ni Ojeda ha vuelto a jugar, ni tampoco Iglesias o Tapia, es un jugador que le gusta al técnico. Entonces, el trabajo diario, el entrenamiento diario y la mecanización me parece que van a ser fundamentales para la decisión final que va a tomar el técnico de quiénes van a ser los dos centrales. No me imagino la U volviendo a jugar con tres centrales y restándole un volante a la zona media donde Díaz y Aránguiz puedan tener un compromiso de marca que hoy día no lo sienten tanto, pelado. La U, la U yo creo que con todo esto que vamos a vivir hoy día en el tribunal, como que a ratos siento que pierde el foco de lo que debe ser superioridad. Pero la U lo ha perdido, yo siento que los jugadores no la pierden. ¿Crees que no? No, para nada, para mí este es un tema que está absolutamente en la dirigencia y que llega hasta Manuel Mayo, no chorrea para abajo. Claro. O sea, yo creo que a los jugadores les puede dar lata, puede encontrar que corresponde o corresponde, pero yo veo a lo mejor. Pero no toca el camarín. No, no toca. No, no, no lo toca en el sentido de que, a ver, tú como jugador, o sea, no es un tema que entre al camarín, estés sentado antes del entrenamiento, oye puta, cómo nos va a ir, y si te imaginas y lo ganamos. No, yo estoy expectante. Bueno, si así es, sigo creyendo, y también lo hemos conversado, chicos, sigo creyendo que la conformación de la dupla central, que es el gran problema que tiene la U de cara al fin de semana, tiene que ir apalancada de hombres de experiencia. La U se juega mucho en el partido coñuelense, va a estar con media oreja en lo que ocurre en la Monumental, aunque digan que no. Entonces creo que siento que los riesgos que cada entrenador puede correr no son, siento parte del libreto de este partido. Creo que tienes que buscar la mejor dupla. No sé si... ¿Vas a ser Tapia crees tú, Cristian? Tengo mis dudas. O sea, yo creo que debería ser Tapia. No, a mí Tapia realmente no me da confianza. ¿Por qué no te da confianza, Cristian? ¿Quién te da confianza? A mí me da confianza Formilian hoy día, y de los otros tres, no sé, porque a tamaño no lo he visto, a Tapia lo que le he visto... ¿Tapia lo encontraste muy malo cuando jugó? Sí. 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 O más que muy malo, no jugar que te dé seguridad, no sé, en el juego aéreo, en la cobertura, en el anticipo... ¿O ir por el lado de Formiliano? O Ojea. Ojea. A mí me... Bueno, si Formiliano va a ser titular, ¿no? Sí, pues no, pero si te digo, Formiliano acompañado de... ¿Qué le doy hoy día? Yo preferiría que sea Ojea. Es que Ojea, bueno, tendría que jugar Formiliano por la izquierda, que también lo ha hecho. Hay cambio de perfil ahí. No, lo ha hecho también, pero a mí me parece que Tapia, claro, lo que llama la atención es que un técnico como Gustavo Álvarez lo haya sacado de la alternativa. Ahora, ojo, no nos olvidemos que en la primera rueda también sacó Ojea, y también sacó a Nicolás Guerra en algún minuto, ¿eh? Entonces, eh... De hecho, yo te diría que Tapia fue de los últimos que sacó. Gustavo Álvarez, siendo un técnico que a mí me gusta mucho, que creo que administra muy bien el equipo en general, con algunas diferencias, pero bueno, los resultados de él son muy buenos. Me parece a mí que en el manejo del plantel tiene algunos problemillas. Tiene algunos problemillas porque, te insisto, en la primera rueda quizás no los necesitó, pero él en algún minuto nunca más citó a Ojea y a Guerra. Y a Guerra. Estuvieron a punto de irse a Unión Santa Fe, ¿cómo se llama? Ojeda y a Yolense Guerra. Y algo pasó con Tapia y en algún minuto algo pasó con, bueno, con Morales tampoco tuvo un buen manejo. Pobre de que Tapia un día no llegó o llegó tarde porque tuvo un inconveniente con una de sus mascotas, ¿ya? Y que no lo avisó y que cuando llegó como que no cayó bien esa situación. Ahora te... Después tuvo otra más. ¿Cuál? Que no me recuerdo ahora, la del perro y después tuvo otra. Ah, ya. Bueno, y este fin de semana se presentó como vocal de mesa. Y la última que fue elegido vocal de mesa y no llegó. Y no se presentó. Claro. Bueno, eso está ya... Ya está fuera un poco de lo que tiene que ver con el trabajo fútbol sano. Creo que el león le vayan a poner una multa por no haber ido a cumplir con una obligación. Obligación cívica. Ah, con su deber cívico. Tú lo dijiste, Rodrigo. Que al final nadie... Deberio obligación cívica. Es que al final en la noticia nadie hablaba de Ignacio Tapa, el ciudadano. Todos hablaban de Ignacio Tapa y el jugador de universidad. Bueno, y así también con Esteban Paredes, que también fue vocal de mesa. Pero, no sé, yo hoy día no me atrevería a decirte quién va a acompañar. Lo hablamos en la mañana con Yerko, en la interna. Porque Yerko maneja buena información. Sí. Y me dijo, hoy para equipo. Hoy para equipo. Estamos a martes, el partido es el domingo. Probablemente va a parar el equipo que va a pretender trabajar hoy martes, mañana miércoles y el jueves. Como para ya tener definido lo que va a ser este equipo. Pero del resto, o sea, va a ser Castellón. Para esta final que vive la U ante Ñublense. Va a ser Olmazábal, uno de los laterales. Va a ser Morales. Morales que está viviendo sus últimos días en la Universidad de Chile. Que probablemente cuando termine el campeonato partirá. Marcelo Díaz, Charles Aránguiz. Y también creo que, no sé si puede ser Poblete o el Tuku Sepúlveda. Azadi, ¿no? Y también podría ser Azadi, pero ¿quién quita ahí? No, ya está bien, pero contra la Católica resolucionó el problema metiendo a Azadi. Con ese tridente. Y ahí hay un tridente futbolístico. Y bueno, los tres de arriba que son Guerrero, el Chorri Palacio y Leandro Fernández. Entonces, ahora, si Gustavo Álvarez le para un equipo a Mario Salas el fin de semana con Azadi desde adentro, es porque te está dando una señal de querer ir a buscar el partido y bueno, tendrá que haber una estructura de equipo. ¿Y eso no cree que se para a...? ¿Por qué? ¿Por qué esas dos decisiones? Por la señal, por la señal, Rodrigo. Pero ¿por qué? O sea, si pone Israel Poblete, no va. No va. Ya, 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 ya. No, voy a corregir la forma que lo dije. Va a poner un futbolista con características que son más ofensivas, de habilitador, de conducir. Lo que pasa es que si pone Israel Poblete, Charles Aránguiz tiene más libertad. Claro. Y cambia de seleccionado. Si pone Azadi, Charles Aránguiz tiene menos libertad. Menos libertad. Y está en más posicionado. Entonces, a ver, yo no... A mí me carga cuando le ponen un mote al equipo, según los jugadores que ponen. En algún minuto, en algún minuto, y hago la compra... Siempre hago... El Barcelona jugó sin delantero. ¿Sí? ¿Y el City también alguna vez? Sin centro delantero. Claro. Y era el equipo que más goles hacía. Porque el funcionamiento es lo que lleva a ser los goles, no los jugadores. Si tú ponés nueve delanteros, era un jugador ofensivo, un equipo ofensivo, era un equipo pésimo si ponés nueve delanteros. No hay equilibrio ahí. Ya, pero para no quedarnos aquí, me parece a mí que la U, cuando jugaba Díaz, Aránguiz y Poblete, funcionaba bien. Funcionaba muy bien. Librio. Muy bien. Ahora, cuando entró Azadi, Azadi entró clarito y resolvió un problema futbolístico que tenía la U. Que el medio campo estaba absolutamente a la deriva y entró muy bien Azadi. Y entonces, me parece también que desde el último partido, Azadi entró con la claridad de solucionar un problema futbolístico. Ahora, ¿tendrá esa claridad para hacer desde el minuto uno? No lo sé. Sí, mira. Quería compartir con ustedes algunas de las frases que dejó esta conversación en los canales oficiales de la U de Charles Aránguiz. Y habla del tema de sus inicios y el futuro y cómo ve a las nuevas generaciones. Entonces, en esta conversación, ¿estará contento con el nuevo alcalde de Puente Alto? Porque es de la U. Charles Mariano, sí. No, porque Charles Mariano es de Puente Alto. Sí, sí, porque además el alcalde de la U. Él es oriundo de Puente Alto. Es oriundo de Puente Alto, sí. Tiene ahí al lado de la casa un carrito que se llama El Bajón. Te venden unas papas fritas. Sí, sí, sí. Y su madre es directa. Su madre es una gran... Claro. O sea, como se habla hoy día, son del territorio. Claro, exactamente. Son del territorio. A ver, mira, yo fui, dijo, yo también fui joven y nunca me desesperé por desalir. Llegó su momento, aprendí lo que tenía que aprender y quemé las etapas que tenía que quemar. Eso hablo con los chicos, que hay momentos para todo, que ellos tienen que saber cuándo hacer las cosas. No le puedo decir que no vayan a una disco, que no hagan asado u otras cosas, porque yo también fui joven. Lo que aprendí en ese momento fue a hacerlo en el momento preciso. Bien, inteligente. Qué buen consejo. Qué buen consejo Charlerán, qué bueno que asuma ese rol. Claro. Porque los jugadores de experiencia y oficio, jugadores viejos que llegan al fútbol chileno, que ya vamos a tocar ese tema, que es un tema de mí que me preocupa mucho, que se hagan cargo, que se hagan cargo del rol de liderar y de, no sé si la palabra es educar, porque no es una educación. No educar, no educar. Pero finalmente... ¿Va a acompañar? Claro. Entregarle y anticiparle la madurez a los jugadores. Y dice, bueno, respecto a la relación con el plantel, y con los más grandes. Y yo, y con los grandes siempre hay respeto mutuo y todos tienen que dar lo mejor al equipo. Yo acá no soy un santo. Tampoco tengo el don de la palabra. Trato de pasar mi experiencia y después ellos verán si escuchan o no. ¿Ya? Dice que tengo un año más de contrato, vamos a preparar de la mejor forma y enfrentar lo que viene, y después ya veremos. No me gusta pensar más allá de eso. Bien, me parece lo que dicen los muchachos jóvenes, porque como se ha visto en Colo-Colo y como lo han dicho los mismos jugadores, ven a entrenar a Vidal y todos quieren estar en el mismo modo de entrenamiento, ¿no? No en un modo cincuenta, sino que en un modo ciento cincuenta. Y un aranguis que habla poco, además, me parece que siempre es interesante escuchar a un jugador. Sí, es un aporte. Cuando habla, habla muy poco, le cuesta, no le gusta, se le nota. Pero en la medida que utilicen los micrófonos, poco. Pero para dejar algo que sirva, me parece que vale más que el Twitch, la red social. El Snapchat y todo eso. Sí. Ahora, tú pensaste que Aranguis, en su vuelta a la U, yo tenía mis dudas, iba a jugar fin de semana tras fin de semana, fin de semana tras fin de semana. Sí. Después de todo lo que... Tenía mis dudas también. Tenía mis dudas. Tenía mis dudas, pero me di cuenta que el formato de estar en una liga donde gran parte de la temporada de jugar hay un partido a la semana... El problema de Brasil es la cantidad de partidos. Claro, se le facilita. O sea, si aquí tuviera Copa Chile, Copa La República, Campeonato Nacional, yo creo que no jugaría a todos los partidos. No jugaría a todos los partidos. Sí, ahora el desafío de esta U ya al futuro, no sé qué piensan en la U porque me pasan cosas con la gente que hoy día administra la U. es independientemente si ganas o no ganas el título, ya está asegurando un cupo a la Copa Libertadores y ya tienes una buena entrada, que son tres millones de dólares la tarea y el objetivo es elegir bien qué quieres para poder ir a la Copa Libertadores. Yo no me imagino que van a guardarse los tres millones de dólares como lo hicieron en Guachipato y en Cobrelo, en Cobresal, y terminó pasando lo que vemos hoy día en la tabla con estos dos equipos. O sea, si van a invertir, van a querer competir de buena manera a nivel internacional, con el ejemplo que tú tienes de lo que ha hecho Colo Colo, que terminó haciendo una buena Copa Libertadores, agarrando un ritmo internacional, una intensidad de fútbol internacional compitiendo de igual a igual. Yo espero de la U lo mismo. Insisto, saco la pelea por el título. Viero y veo lo que se viene el próximo año y ahí hay que ver de qué está hecho. Ya, esta institución que uno tanto cuestiona por los vingos. Ahora, no sé, porque Victoria no es capaz que se convierta al representante y le vaya a buscar a los jugadores. Es que más allá del título, que es algo muy importante, la U tiene el gran desafío el próximo año de volver a ser protagonista del torneo nacional y va a tener una Copa Libertadores. Entonces tiene que además conformar un plantel que le permita andar a buen nivel en ambos torneos, un poco. Colo Colo. Con el de lo que hizo Colo Colo este año. ¿Y tú crees que lo tiene hoy día o le falta? Para. Falta. No, yo creo que le falta, al término de plantel, yo creo que le falta un plantel más completo, no más completo en números, sino más bien en jugadores de una misma categoría. Para poder, para que Álvarez pueda disponer de alternativas, sobre todo en los momentos del año en que se juega miércoles, domingo, miércoles, domingo. Tiene que haber un salto de calidad en cuanto a nombre. Absolutamente. O sea, esa es la base. O sea, si vaya a pensar en traer, no sé, a un Ponce de nuevo, o como lo hicieron en Colo Colo a un jugador como Paiva, que terminan siendo incorporaciones, no sé si apuesta, pero terminan siendo y ocurriendo esto. A menos que les dé realmente el golpe y traiga a uno que se, mira, como fue en su momento en Colo Colo cuando trajeron a Lucero, que el gallo la rompió y fue tanto así que se fue por la ventana al fútbol brasilero. Y en esa decisión y en ese conocimiento, no sé qué tanto pueda saber Manuel Mayo. Yo creo que, quién sabe más, es Peche con Victoriano Cerda, con el computador del scouting, con el que trabajan habitualmente de la mano de la U. Así es, Cristian. Vamos a una pausa en Metropolitza y volvemos. Revemos las noticias más importantes del mundo, los deportes y más. Ya vuelve Metrópolis por la 92.9.